Síntomas de las infecciones urinarias, igual las dividimos en bajas y altas. Infecciones bajas van a producir ardor al orinar, orinar frecuentemente, sensación de que no puede aguantar o que tiene que ir a orinar con mucha urgencia. Y las urinarias altas, ya cuando la infección llega al riñón, va a producir dolor lumbar o dolor en la espalda, normalmente de un solo lado o puede ser también de los dos, asociado a fiebre. En los niños puede tener además náuseas, vómitos, decaimiento general. Es importante dividir estas dos patologías porque los tratamientos para ambas son diferentes.